¡Suscríbete al canal! Con la capacidad de producir más para el equipo, ¿qué estuviste buscando en este turno? Como te dije, tú sabes, estaba buscando un buen picheo, el crédito a mis compañeros también, que tuvieron unos buenos turnos para así poder llegar al home play y hacer un buen contacto y gracias a Dios se vieron los resultados. Victoria importantísima, poner a los leones, pues, alejarse un poquito más del sótano y también darle, pues, acercarlo al cuarto puesto. ¿Cómo te sientes con la victoria del día de hoy? En verdad, más que satisfecho, los muchachos, todo en conjunto, como te dije, un buen trabajo y esto es lo que nosotros somos, tú sabes, esto es lo que nosotros somos, nosotros podemos dar más de ahí y seguir trabajando en conjunto para seguir mejorando día a día. Ya por último, Eloy estuvo durante todo el partido. ¿Qué estuvo hablando Eloy con ustedes? Sabes que Eloy y yo nos criamos de pequeños juntos, tú sabes, Maki y mi hermano. Estuvo hablando y dándonos buenos consejos, tú sabes, y que nos mantengamos en unión, como lo hemos estado haciendo, y seguir enfocados. Gracias. Gracias, Dino.